Si las moscas desaparecieran, tendríamos un ecosistema muy diferente al que conocemos. A pesar de ser a menudo consideradas plagas molestas y sucias, las moscas desempeñan un papel crucial en el equilibrio de la naturaleza. Si las moscas desaparecieran por completo, tendríamos que enfrentar una serie de consecuencias muy graves para nuestro planeta. En primer lugar, habría un aumento en la cantidad de residuos orgánicos sin descomponer, ya que las moscas son importantes para descomponer materia orgánica muerta. Esto podría llevar a problemas de higiene y salud pública, ya que la acumulación de desechos podría atraer a otros insectos más peligrosos y a roedores no deseados. En segundo lugar, debes saber que las moscas son importantes polinizadores de algunas especies de plantas, ayudando en la reproducción de diversas especies vegetales. También son una fuente importante de alimento para muchos animales, como pájaros, reptiles e insectos depredadores. Si las moscas desaparecieran, habría un impacto significativo en la cadena alimentaria, lo que podría afectar la población de otros animales que dependen de las moscas como fuente de alimento, provocando de esta manera un efecto dominó de desaparición de especies. En los últimos años, se han registrado informes de una disminución preocupante en la población de moscas en algunas regiones del mundo. Las posibles causas de esta desaparición van desde el cambio climático y la pérdida de hábitat, hasta el uso excesivo de pesticidas y la contaminación ambiental. Comprender y abordar este problema es crucial, ya que las moscas desempeñan un papel fundamental en la cadena alimentaria y en la salud del ecosistema en general. En resumen, la desaparición de las moscas tendría consecuencias significativas en los ecosistemas en general, lo que resalta la importancia de valorar la diversidad y el papel de cada especie en la naturaleza. Es todo por hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video.